Este lugar prometía ser el Data Center ALMA, un mecanismo que alojaría datos de sistemas informáticos que pudieran procesar, servir o almacenar información vital para los capitalinos. Es un tema muy crítico. Esta obra inició sin licencia y al día de hoy lleva más de seis años en abandono absoluto. El Contralor de Bogotá, Andrés Castro, realiza un seguimiento y adelanta un proceso de responsabilidad fiscal que supera los 14.000 millones de pesos. Vemos que hay unas instalaciones de las cuales no se puede disponer. Estamos también viendo que es un proyecto que no se va a poder finalizar. Una inversión millonaria que tenía la visión de fortalecer y ofrecer mejores servicios a la capital, lo cual no fue posible. Se hicieron pagos alrededor de los 20.000 millones de pesos y en perjuicios estamos cerca de los 40.000 millones de pesos. Este multimillonario elefante blanco ya está bajo la mira de la Contraloría de Bogotá. Continuaremos avanzando con los procesos de responsabilidad fiscal. Está este tema incluido en nuestros procesos auditores y buscaremos un mecanismo en el cual podamos convocar a los diferentes actores para que se pueda disponer del predio. detrimento que lleva encima varios procesos judiciales y que deberá ser construido de nuevo para estar al servicio de la comunidad.